El Mundial 2022 está por comenzar y todas las selecciones están preparadas para luchar por la gloria mundial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a hablar de cómo llega la selección de Túnez a este Mundial Qatar 2022. La selección de Túnez comparte grupo con Australia, Francia y Dinamarca, contra quienes debutarán este 22 de noviembre. Túnez viene de clasificar al Mundial tras eliminar a Mali en un mano a mano que tuvieron en las eliminatorias africanas. En el puesto número 35 del ranking FIFA, la selección de Túnez disputará su sexta Copa del Mundo y su segunda participación consecutiva ya que también estuvo presente en Rusia 2018. Su máximo aburrador y la figura de su equipo es Wabi Kasvi. El futbolista de 31 años juega para el Montpellier en la Ligue 1 y es la principal herramienta no solamente a nivel ofensivo sino de jerarquía y quien lleva la voz de mando en este equipo africano. La selección de Túnez nunca ha logrado clasificar a los octavos de final. En Mundiales solo ganó dos partidos, empató cuatro y perdió nueve. ¿Tú qué opinas de la selección africana de Túnez? ¿Podrán hacer historias? ¿Los ves avanzando en fase de grupos? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video no olvides comentar, darle like y suscribirte y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!